¡Pero señoras y señores, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza! Te ven las caras de trabajo y de sudor, déjete de carne y hueso que no se vendió, orgullosa de su herencia y de ser latino. ¡Siembra! ¡Panamá! ¡Presente! ¡Puerto Rico! ¡Presente! ¡México! ¡Presente! ¡Venezuela! ¡Presente! ¡Perú! ¡Presente! ¡República Dominicana! ¡Presente! ¡Cuba! ¡Presente! ¡Costa Rica! ¡Presente! ¡Colombia! ¡Presente! ¡Honduras! ¡Presente! ¡Ecuador! ¡Presente! ¡Presente! ¡Bolivia! ¡Presente! ¡Argentina! ¡Presente! ¡Sicanagua! ¡Sinto Manda! ¡Presente! ¡El barrio! ¡Presente! ¡La esquina! ¡Presente! ¡Sporna! La lluvia cae, como notas de ese sample Es indispensable, que el tiempo en un momento pare Seguir igual aunque esté en care, por otros lares Y busques en vos, mambos ancestrales A veces dramas tan centrales Como insignificantes, te venden fama O sueñan con ser traficante Con un sueldo de mierda intentan dignificarte El futuro planificarte, la misma intención de antes Relevate o indignate, guadate A lo que dicta ese magnate Es el mismo ciclo de antes No me desespero, aunque suelo perder las llaves Pero en fin no decae Sale el sol y distrae Para que el estado nos cague Que cada uno pague O que cuelgues como llantas en los cables Gracias a la fría Es clave Los míos lo saben No hace falta que hable Soy afortunado Claro, agradecido Con una hija saludable ¿Qué más puedo pedir? Bajo este cielo gris En algo fui feliz Ahora quiero que Cata lo logre Y que no ignore que hay loros Si el entorno es hardcore y que no llore Que vendrán tiempos mejores Porque hay crisis, cruces, flores Por más cursi que esto suene También amores como los que siento Por esos colores También distintas situaciones Lecciones, decepciones Para escribir canciones Pero ya no las escribo Solo insito a pensar Insisto y transmito emociones La lluvia cae Ayer salí de laberintos Camino quinto Octubre 5 Pasé por avenidas y edificios Lidiando con vicios Ni tan iguales Ni tan distintos Yeah, yeah Bolsillos sin un mango Falsos los distingo Para mi barrio Como pico y dimingo Recuerdos son abrigos Todo tiene sentido Como en el cilindro los domingos El mundo no es tu ombligo Más que Kim vikingo Esto lo siento en mis latidos Como látigos en sonidos Recorriendo cartílagos Ah, yeah Cuántos son los ombligos Pero no me persigo En este mundo sombrío En las malas con mi hija sonrío Quiero songs amplio Soy la media cuadra del río Yeah Hago rap a mi manera En mi idioma En mi rio Sé quien cuestiona También quien traiciona Y yo conservo esencia Como el negro en sus tomas Ah No suelto crema Escupo poemas Coloreando ritmos Donde ya no alumbran velas Y abruma el frío Si es que algo de tiempo queda Lo hago mío Forever Son Sociales retratos Cuidote cada barra Como escritor del trazo O vivo hoy de un paso Mientras tanto No hallarás perdón Por si acaso Ah Ni fu ni fa Ni pseudo fama Ni falsos tratos Descolgué de la rama Hace rato Hoy es hoy Ayer sentí el impacto Chocar con la realidad Y convertirlo en rap Bro ¿Qué es lo que겠ó? ¡Gracias por ver! 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 Vivienda dos por dos, ajá, yo Mis viejos y su sacrificio Sin bling, bling, brillo Como el pela en estribillo No ando en busca del millón No mientas que me estallo Solo espero el viernes para ensayos Make money, money, más dinero, más problemas Solo necesito el mic y la familia entera Si vos supieras todas esas piedras en el camino No lo olvido, todo valió la pena Fucking sistema, la vida entre altas y bajas alterna Cata me dio luz eterna, entre bombos y cajas Mi lema, esquema, como en la caldera Así que, no más rama nena Cierro los ojos, disfruto en plena creatividad Si esto te lleva a conectar con gente verdadera Y conocer el lugar Sostengo que primero está el bienestar familiar Y tocar de primera Samples y drums en la receta El fruto de la cosecha Y a lo que al resto respecta El fútbol da revanches La música respuestas La música da respuestas, che Y acá estamos Allegro Juans Pela Vilches Legons, bro Es un clase de la caldera Portado del jardín hasta la ribera Y solo disfruta De la buena música Es que ya no existen barreras Que nos paran Ya cruzamos todas las fronteras Y solo disfruta De la buena música Un esteeni Y solo disfruta Pela Madre El cilinho Y solo disfruta Cierro Genre Le Bigons reciproc Loro X Compe, siempre hay siembra y tú verás Compe, siempre hay siembra y tú va a ver Olvídate de lo plástico, queso nunca deja nada Siembra con fe en el mañana, nunca te arrepentí Compe, siempre hay siembra y tú verás Compe, siempre hay siembra y tú va a ver Recuerda que el tiempo pasa, no da fruto árbol caído Lucha siempre por tu raza, nunca te dé por vencido Compe, siempre hay siembra y tú verás Compe, siempre hay siembra y tú va a ver Cuando lo malo te turbe y te enumbe el corazón Piensa en América Latina y repite mi dragón Compe, siempre hay siembra y tú verás Compe, siempre hay siembra y tú va a ver Y de acuerdo a las semillas, así nacerán los frutos Nunca olvides, sabe tan ser, en la unión es el futuro Compe, siempre hay siembra y tú verás Compe, siempre hay siembra y tú va a ver Compe, siempre hay siembra y tú verás